Hola, soy Gabriel González de Venezuela y participé en ambos cursos, el inicial y el avanzado. ¡Wow! Fueron maravillosos. De verdad, lleno de muchísimo, muchísimo contenido, una buena guía, cuaderno, con muchísimo espacio para tomar notas, con muchísima definición de todos los procesos y de verdad fue maravilloso. Lo que más me gustó de Juan es que de verdad es un tipo sumamente apasionado, que sabe muy bien su tema. Le puedes preguntar lo que quiera y con los ojos cerrados te lo responde. De hecho, no se cansa de hablar hasta que él entienda que ya tú comprendiste. Es un tipo carismático, es un tipo entregado, que tiene una gran pasión y vocación. Sí, muy satisfecho. De verdad, fue una experiencia muy enriquecedora. Creo que una de las cosas que más disfruté fue el sentido de compañerismo que hay. De verdad, nos hicimos muy buenos amigos. Creamos proyectos juntos aquí también, a pesar que no era parte del currículum y nos divertimos. Yo pienso que eso para mí fue lo más importante, que cuando yo he venido para acá, yo me divertía. Te recomendaría, claro, que hicieras este curso. Te vas a divertir, lo vas a pasar muy bien y vas a aprender muchísimo. Una de las cosas que me gustó mucho de este proceso fue que, de los cuatro que estábamos haciendo el curso juntos, cada proyecto era completamente único, diferente, de un género completamente distinto. Entonces, tuve la oportunidad también de conocer otros géneros, de ver a mis compañeros cómo lo trabajaban. Y eso también me permitió hasta tomar algunas cosas de lo que estaban haciendo los compañeros para poder enriquecer más mi proyecto también, que fue un proceso de verdad muy bonito.